¿Ha perdido ese optimismo? No, hombre, ¿qué va el optimismo? No se puede perder, hombre. Es suerte que está la flor de piel. Siempre, siempre el optimismo. El optimismo que efectivamente tengo porque lo dan a los jugadores en una buena disposición. Eso es importantísimo. Bien, ¿y ante mañana, ante Suiza? Pues ante Suiza lo vamos a ver. En la otra Eurocopa, vinimos, ganamos 4-0 y luego pues todo salió perfecto. Casi perfecto. ¿Podemos adelantar el equipo mañana? Bueno, va a jugar, Fubizarreta, Tomás, Sanchis, Andrino, Camacho, Soler, Mitchell, Víctor, Gordillo, Dutragueño y Vaquero. O sea que ha habido cambios y además, por lo que se presume, tácticamente también. ¿Se va a jugar de otra forma? Bueno, voy a intentarlo, sí. ¿Va a intentarlo? No, no es de otra forma. La selección ha jugado así, ya. en otra oportunidad aquí mismo con Dinamarca, no en el Mundial. Y ganamos muy bien. Y hemos jugado así varias veces. Lo que pasa es que... Que de la otra forma no nos va bien. No, sí, igual, sí es lo mismo. Si hemos jugado de la dos formas, lo que falta es que los jugadores estén concienciados y que tengan ganas de jugar siempre con esa alegría y con esa ilusión y que se hagan las cosas bien también que el natural y siempre le hace falta. Lo que ocurre es que los resultados no nos han acompañado y por tanto... Los resultados y el juego tampoco han sido muy convincente, porque no nos vamos a engañar, yo tampoco. Pero eso no me hace perder el optimismo, porque tenemos un buen equipo y hace falta quizá amarrar un poco más, jugar con cierta seriedad defensiva que a lo mejor no hemos jugado en estos partidos, pero nada más. Es decir, que a partir del lunes empieza la verdad. A partir del lunes no tenía que haber empezado a partir de Salamanca, pero ya ha quedado una tregua más. Por eso tengo una tregua hasta mañana. Ya no puede haber mucha más, ya queda poco. Yo creo que mañana se puede hacer un buen partido y aparte el resultado que siempre ganar es es bueno. Y sobre todo que el equipo se encuentre y que juegue bien y que haya elogios en vez de censuras, yo sé que es muy importante. Bueno, que merezcamos elogios, digo, vámonos que los haya por si no los merecemos. Pues que así sea. Estupendo, gracias. 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 Gracias.